Y ahora sí, seguimos con nuestra entrevista, llega la bella, la diva, Luinita Araya. Y ahora sí, seguimos con nuestra entrevista, llega la bella, la diva, 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 la diva. Cuando estuviste en el homenaje de Jenny Solano, que te grabamos una canción, quedó bellísima, el público quedó, bueno, quedó, no hay forma de expresar cómo quedó el público. Pero voy a hacerte preguntas de cosas que tal vez la gente no conoce de vos. Vos tenés un salón de belleza haciendo, ¿verdad? Un salón de belleza, exactamente. ¿A dónde lo tenés, Luinita? Entre Ríos, exactamente, en Urbanización Betel, eso queda por la carpintera, la carpintera de todo el mundo la conoce aquí en Entre Ríos. Pues, yo estoy como en la parte de atrás de la carpintera, se llama Betel, yo soy de Entre Ríos. ¿Me criaste en Entre Ríos? Me crié en Entre Ríos, nací en San José, pero me crié en Entre Ríos. Ajá, ¿a dónde estudiaste, Luinita? Estudié, bueno, en la escuela de aquí de Entre Ríos, un año estuve en la escuela de Puriscal, porque nos fuimos a vivir un año allá, y luego estuve aquí en el colegio, en el técnico Mario Quirozazo. En el Mario Quirozazo, yo tengo una experiencia lindísima en el Mario Quirozazo, hace muchos años fui a jugar al básquetbol ahí, fue muy bien. Ah, yo estuve, yo estuve en el básquetbol en el colegio también. No, pues ese es mi deporte. Ah. Ya tengo tiempo de haberlo dejado, pero es que estoy gordito. Ahora, para seguirme, ¿cómo inicia, Luinita, cómo inicias esa carrera musical? ¿A dónde brota, en qué edad brota tu deseo por el campo? Fue mi mamá la que me metió en todo esto, ella es la culpable. Pues, de cantar así, que me gustara cantar y que lo hiciera en actividades familiares, de siempre, desde pequeñita. Pero, puedo decir que ya profesionalmente inicié cuando tenía 23 años. Ya empecé, digamos que ya más grandecita, ¿verdad? O sea, inicié por medio de un concurso que hizo la agrupación Calúa, que andaban buscando el relevo de Elena, cuando Elena iba a ser mamá por primera vez. Y yo participé, mi mamá me metió en ese concurso. Ella llegó con la gran sorpresa de que había llenado una solicitud para meterme en ese concurso. Y, bueno, me fue muy bien, porque hice como unas 10 audiciones y llegué a la final. Pero, en el camino, llegaron las personas del Grupo Uranio. Ellos me contactaron por medio del concurso este que hizo Calúa. Y, de esa forma, yo inicié con el Grupo Uranio. Así es como tú. Así es como tú, sí. ¿Ese es tu único grupo musical o has estado con algún otro grupo? No, yo inicié en el Grupo Uranio y ahí estuve por 16 años. En medio camino empecé a integrar el Grupo Las Melódicas, ¿verdad? Que siempre han ido como de la mano las melódicas con... Porque cada una tiene su carrera independiente. Entonces, yo estaba con el Grupo Uranio y con ellas. Ahí empecé a trabajar con ellas hace como unos ocho años. ¿Ya no? Sí. O sea, ocho años. Ocho años, tienen ya melódicas. ¿Has dado el tiempo? Sí, sí, demasiado. Ahora estábamos viendo un recuerdo de cuando grabamos Azul, Blanco y Rojo, que ya fue hace bastante. El grupo, bueno, el chat, existe hace ocho años, ¿verdad? Pero nosotras grabamos hace cinco años el primer tema. ¿Cómo se llama el primer tema? Azul, Blanco y Rojo, que es un tema costarricense, folclórico totalmente, original del señor Giovanni Barrantes. Giovanni Barrantes. Y la musicalización, ¿quién la hizo? Giovanni también. Giovanni también, sí. ¿La regla? Se grabó en los estudios de Gerald Gutiérrez. Ah, ¿y quién hizo la regla, don Gerald? No, la regla se respetó, la regla que tenía la canción, porque así lo quiso el señor Giovanni. Y nosotras, pues nos gustó como estaba, entonces, pues se quedó así, como estaba. ¿Cuántas piezas ya tienen grabadas las melódicas? Vamos a ver, es azul, blanco y rojo, brindaremos por él, déjame, tú tienes la culpa. Cuatro temas tenemos ya grabados. Y ahorita, ¿cuántos temas tenés? Y yo tengo cuatro con melódicas, con uranio grabé, cuatro y yo tengo dos como solista. Yo empecé como solista el año pasado. Sí, yo sé, llevo poco como solista. Llevo poquito como solista. Y igual trabajo con las melódicas, ¿verdad? ¿Cómo te has sentido? Siempre. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te sientes el escenario? Es diferente, muy diferente, porque uno con el grupo, con los compañeros, uno se siente como acuerpado, ¿verdad? Como con más valor o qué sé yo, y ya uno estar solo en un escenario, pues no es tan sencillo. Pero es bonito también, es una parte bonita, porque digamos que uno lleva el show más a gusto de uno, no a las reglas de un grupo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, por ese lado, pues muy bonito también. ¿Sentiste más libertad? Tengo más libertad, exactamente, de elegir el repertorio, de llevar el show a mi manera, exactamente. Y este último tema que grabaste, ¿cómo se llama y por qué no grabaste? No vuelvas a besarme. Es un cover de Tatiana. Yo soy súper baladista, o sea, lo mío y lo fuerte son las baladas, y me gusta mucho lo que es la música a plancha, que es lo que está pegando ahorita. Aparte, son temas que esa canción, yo lo recuerdo cuando yo estaba pequeñita y sonaba en la radio. Fue un tema que pegó mucho en su momento, y a pesar de que la gente ahora canta mucho a plancha, esa canción, sí, no sé, estaba como olvidada. Entonces, me gustó mucho porque no estaba quemada, como lo decimos popularmente, ¿verdad? Y, bueno, siento que es un tema que se adapta mucho mi voz a esa canción. Y también varias amigas de las melódicas me lo recomendaron, me dijeron que el tema estaba muy bonito. Yo lo cantaba en mis presentaciones, y entonces ellas me dijeron que, pues, me salía bonito que lo grabara. Y les hice caso. Y ahora está, ¿a dónde lo tenés en tu página, verdad? Lo tengo, sí, están todas las plataformas digitales, lo pueden buscar en todas las plataformas digitales. No simplemente, ¿verdad? Unita, no vuelvas a besar. Exactamente, ahí lo buscan en Google, todo lado sale. Un tema anterior, que hiciste un video lindísimo. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? ¿Cómo se llama? De mi amigo, uy, me escapa el nombre ahora. ¿Del compositor? No, no, el actor que sale con voz. Ah, de Mauricio Herrera, el señor El Bístico. Ajá, correcto, correcto. ¿Cómo te sentiste haciendo esa melodrama? Vieras que es curioso porque yo a él, ¿perdón? ¿Cómo te sentiste haciendo ese melodrama de la canción? Porque ustedes saben... Me gustó mucho. Vieras que, sí, hay mucha gente. Yo llevé un poquito de clases de actuación, no mucho, pero sí, algo más o menos. Hay gente que piensa o tiene la idea de que los videos con historia son ochenteros, o que son, ¿verdad? Como pasados un poco. Yo soy del criterio, seré ochentera, pero yo soy del criterio, me gusta más que en un video haya una historia. Porque muchas veces las personas escuchan una canción y a veces no la logran entender o confunden de qué se trata la canción. Y el video a veces viene como de la mano o viene a ayudar a dar la idea que uno quiere, por lo menos, ¿verdad? Por ejemplo, yo había grabado con... o el grupo Uranio grabé otro tema de Tatiana que se llama Leyes del Corazón. Bueno, el video de Tatiana, Tatiana, se trata de que el muchacho muere en un accidente automovilístico y entonces ella por eso lo deja de ver. Y ella lo que dice es que quiere volverlo a ver, pero ella se refiere como aún más allá según lo que dice el video. Nosotros lo hicimos diferente, ¿verdad? Cuando se hizo el video, es una historia de dos niños de escuela que se quieren, pero cuando sale de la escuela el chiquito, la mamá se lo lleva a vivir a otro lugar y los aleja. Entonces, cuando ya son adultos, se vuelven a encontrar. Esa es la trama del video mío. Entonces, por eso es que yo siento que el video con su historia, pues, es importante porque la gente va a entender lo que uno quiere que entiendan, ¿verdad? Es como darle como un plus a la canción. ¿En qué emisoras de radio tenés esos dos videos? En todas las emisoras ha sonado, gracias a Dios, vieras que he tenido mucho apoyo. De hecho, también están sonando en México. Ahí tengo apoyo de una emisora en México que siempre más bien me piden los temas y de una emisora en Washington también que se llama La Pera Radio. Ahí ellos también me han apoyado y siempre que se dan cuenta que grabo algo, me escriben que mande el tema, que mande el video. Y ahí ellos me enseñan, de hecho, con las reproducciones que tienen y en el momento que lo están reproduciendo. Y pues, yo súper feliz, ¿verdad? De que está sonando por todo lado. Y ahora con la ventaja que las plataformas digitales, pues, es más fácil o más accesible para las personas escuchar los temas en cualquier parte del mundo. Pues, eso es súper bien. Y ahora vi que está un bonito que se llama, ¿Ibai? ¿Qué se llama? No, lo que tenemos el viernes. ¿Cómo es? Eh, no, espérate, ya se me olvidó el nombre, eso se llama, La Contienda. ¿Por qué? La Contienda se llama, La Contienda Musical. Y en la página, en la página, está publicado. Ajá. Y me di cuenta que iban a hacer eso. ¿De quién fue esa idea favorita? Eh, el señor se llama Ronald. Ronald, Ronald, se me olvidó el apellido. Bueno, ese señor, Don Ronald, es el de la idea, ¿verdad? De hacer esto, de hecho, nosotras no teníamos idea, fue que él nos invitó, ¿verdad? Entonces, eh, de, nosotras más que agradecidas y satisfechas de participar, ¿verdad? De hecho, La Contienda lo pueden buscar en, está en Facebook, La Contienda Musical, está en YouTube y está también en Instagram. La idea es que la gente le dé me gusta para que el viernes, al ser las dos de la tarde, puedan tener acceso y ver la pelea. Porque eso va a ser como una pelea, ¿verdad? Pero musical. ¿Quiénes participan? Interesante. Eh, bueno, este viernes van a participar Gregory Cabrera con Tragonín. Y luego estamos, ese mismo día, estamos las melódicas, pero vamos a estar Jennifer Loaiza con Liz Otto, contra Jansi Fallas y una servidora. No sé si se imaginen, se va a estar bien bonito. Se va a estar bien bonito. Se va a estar bien bonito. Es como una, como una pelea, así, de canciones, a ver quién, quién canta mejor o mejores canciones, más que todo, ¿verdad? Sí, está, está muy bonita la idea, muy, muy atractiva. Muy atractiva, muy diferente. Yo siento que, bueno, las melódicas, siento que nos hemos destacado mucho por hacer cosas diferentes. De hecho, el último video, que también lo pueden buscar en YouTube, ya también están plataformas digitales, toda la música de melódicas. Se llama Tú tienes la culpa. El video es súper vacilón. Los invito para que lo busquen y lo vean en YouTube. Lo buscan, como así, las melódicas, Tú tienes la culpa. Y en ese video, el invitado es Gregory Cabrera. Está muy vacilón porque le pasan varios accidentes a Gregory en el video. Entonces, está muy chistoso ahí para que lo vean. Y siempre hemos hecho como cosas diferentes. Ahí salimos disfrazadas y de todo. Salimos como, como mujeres emprendedoras. Eso es lo que hicimos hacer. Como mujeres emprendedoras, de que las mujeres tenemos muchas facetas. Podemos ser doctoras, podemos ser policías, podemos ser del tránsito, podemos... Somos capaces de hacer de todo. Entonces, en ese video salen muchas profesiones, mujeres en muchas profesiones. Qué bonito fue. Sí, muy interesante. Muy interesante que la canción tenga una intención, ¿verdad? Sí, exactamente. Siempre buscamos eso. Tener como... O sea, como mostrarle al público algo diferente. De hecho, también nosotras hace poco hicimos un video. Bueno, está en mi perfil. Ahí, si quieren, lo buscan. Hicimos un en vivo. Ahorita, todos los artistas, por la situación totalmente entendible, por la situación, están haciéndolos en vivo. Si están buscando patrocinios, si están buscando que ponen en su cuenta SINTE y donaciones y todo. De hecho, algunas de mis compañeras de las Melódicas también lo han hecho, ¿verdad? Y es totalmente aceptable, ¿verdad? Pero yo les decía a ellas que era importante también porque precisamente dos o tres de ellas fue lo que hicieron en vivo. Les fue muy bien, gracias a Dios. Tuvieron mucho apoyo de su gente, de sus fans, de sus seguidores. Entonces, yo les dije a ellas que qué bonito que hiciéramos un en vivo. Pero como en un plan relax, sin poner números de cuenta, cantamos un poquito. Pero la idea era hablar con la gente. Simplemente agradecerle a la gente, que la gente se conectara con nosotros. Que estar pendiente de todo lo que la gente escribiera. Porque normalmente cuando se hacen los en vivos, el artista está cantando. Entonces, no... y están entrando y entrando mensajes y tal vez el artista no puede responder a todas las personas, ¿verdad? Entonces, yo les decía a ellas, creo que el público se merece que uno también hable con ellos. Y que uno hace tiempos que no hay relación del público con el artista. Porque los salones están cerrados, ¿verdad? Por evidentes razones. Entonces, es importante que hiciéramos un en vivo para agradecerle a la gente, para hablar con la gente. La gente a veces quiere saludarlo a uno y todo. Entonces, vieras que lo hicimos y no fue súper bien. O sea, estuvo muy bonito. La gente se nos reportó muchísimo. Nos pusimos a jugar hasta yenga. Vieras que va a ser un estudo en vivo. Empezamos a hacerle preguntas a la gente. Que nos dijeran cuáles eran los nombres de todas las melódicas. Cuáles eran las canciones que habíamos grabado. Y vieras cómo se nos apuntó la gente a jugar con nosotras. Porque en realidad era un juego, era vacilar, era compartir con la gente. Estuvo muy bonito. Eso es la creación de estos dos programas que estoy haciendo. Que uno es a las siete de la noche. Que es basado más que todo en el caraboque. Pero va a estar tu entrevista a las siete. Y lo volvemos a repetir a las diez de la noche para darle distracción a la gente. Para que la gente tenga cómo distraerse. Y ahora pues estamos incrementando con estas entrevistas. Ya empezamos con Dorvionel Ombando. Esa es la segunda entrevista virtual que hago en mi vida. Ah, soy la primera mujer. La primera mujer, sí. Ah, qué bueno, qué bueno. Me encanta que el público conozcan ustedes. Entonces te voy a hacer un poco de preguntas. Así para que la gente se dé cuenta de cómo sos. Sos romántica. No me comprometedoras, por favor. O sea, sos una mujer romántica. Soy sumamente romántica. Enamorada del amor, enamorada de la vida, enamorada de mi trabajo. Enamorada de mis amigas, de mis amigos, o sea, de mi familia. Soy así, muy romántica. ¿Te gusta el karaoke o no te gusta el karaoke? Me encanta, me encanta el karaoke. Hay muchos cantantes. Es diferente, ¿verdad? Ya cantar a nivel profesional y cantar en un karaoke es muy diferente. Pero a mí me encanta. A mí me encanta ir a karaokear y compartir con amigos. ¿Sapricista o liguista? Liguista. Ajá. Y viene el bullying, viene el bullying. Bueno, qué interesante. Entonces, sos de Tres Ríos. Amas Tres Ríos. Sos Cartagas. Amo Tres Ríos. ¿Sos cédula qué? Soy cédula 1. Soy nacida en San José. Toda la vida he vivido en Tres Ríos. Solamente un año que viví en Puriscal y otro año que viví en Cartago y no. No cambio Tres Ríos por nada. ¿Tienes hijos, Tres Ríos? ¿Sos cédula? Tengo un hijo, nada más, que ya tiene, va para 20 años. Ya está grandote. ¿Y cómo le vas con el canto? ¿A mi hijo? ¿A su hijo, sí? Muy bien. Él no se dedica a la música. Sí canta muy bien. Lo de él es más como, vieras que a él le gusta mucho hacer arreglos musicales. Compone canciones. De hecho, el sueño de él es llegar a montar un estudio de grabación. De hecho, ya él como casero, de una forma casera, ya él tiene un tipo estudio, ¿verdad? Entonces, él se ha grabado canciones, me ha grabado a mí canciones, le ha grabado a amigos algunas canciones. De hecho, arreglos que él mismo ha hecho, canciones originales. Y pues ya ha tenido la oportunidad de grabarlas y verás que yo siento que tiene demasiado talento. Él toca piano, toca guitarra, toca percusión y es totalmente empírico. Es un músico totalmente de oído. Él tiene mucho talento, pero, sí, no sé, él no tiene sus planes de dedicarse a la música, pero sí en la parte más de arreglos y ese tipo de cosas, ¿verdad? Nada más esa otra nota, no tanto él como músico, sino en la parte de productor. Bueno, ahorita, la verdad que le ha pasado lindísimo este ratito que he estado conversando con vos, como siempre. Yo soy uno de los que va a carauquear con ella y de verdad que se roba el espectáculo cuando está cantando los carauques. Y de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Ojalá que lo escuches en los programas. Que disfrutes, está en tu casa, la vamos a arreglar, le vamos a poner una entrada, va a decir tu nombre y va a estar en Facebook y en YouTube para que la gente se identifique más como vos. El que te sigue, pues que sepa más cosas tuyas, que sepa tu trayectoria, que sepa quién es Lunita Araya, que esa es la idea. La idea de este programa es precisamente que usted, que está en casita, y usted que nos hace el honor de escucharnos, sepa que en este país hay extraordinarios artistas y aquí está esta mujer también. Y usted es una, va a ver, por lo menos dos piezas de Lunita Araya, así es que no se lo pierdan, a las siete de la noche y a las diez. Vas a estar escuchando por ahí. Por supuesto, y lo vamos a compartir también para que la gente lo tenga de acceso en todos los lugares, en Instagram, en Facebook, en mi página personal, en todo lado. Se me olvidaba una cosa. Dígame. ¿Cómo te sentiste en la obra de Carlos Gutiérrez Pitusa? Demasiado lindo. Es algo que yo lo he comentado con él, con Carlos Pitusa, y le he dicho, tienen que repetirla. O sea, es demasiado especial y más bien aprovecho para invitar a la gente por si escuchan que se vuelve a repetir. Ahorita hay que dejar pasar toda esta situación que vive el país y, bueno, el mundo. Pero ojalá, y se dé la oportunidad de que se pueda volver a repetir, es un mensaje muy lindo. Es una obra en la cual uno, bueno, yo, en lo personal, la viví, o sea, me metí demasiado en mi papel. ¿Recuerda que la gente logra a tu personaje? Mi personaje era María Magdalena. Lloro mucho. Yo le guste mucho también la obra, ¿verdad? Sí, es muy especial. Yo le recomiendo a todo esto. El que vuelva a saber que se va a hacer esta obra. Que lleguen, que apoyen. Es un esfuerzo increíble, ¿verdad? Es totalmente familiar, pueden ir con los niños. Es muy linda, muy especial. Y el mensaje es divino. El mensaje es súper lindo. De verdad, muy, muy, muy recomendado. Para que la vuelvan a ver. Se llama Jesús el Musical. Y la linda. Que ahí cuando oigan, vayan a verla. Y darle un besito a todos tus fans, porque si no, no van a matar. Claro que sí, un besito. Y abrazos y todos en casita, que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias, preciosa, que tengas una linda tarde. A vos, José, muchas gracias. ¿Te gustó la entrevista con Luguita Araya? Qué dicha, qué dicha. Recuerda, darle me gusta y compartir al video. Y a la página. Gracias por estar con nosotros. No vuelvas a besarme de esa forma, como hiciste ayer. Y vuelvas a tocarme de ese modo, que me hace gritar. Porque lo siento todo. Porque lo quiero todo. No vuelvas a decirme esas cosas, que dijiste ayer. Ni vuelvas a abrazarme.